¡Fuera! 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 ¿Por qué nos expulsaste de la Unión de Sociedades Cooperativas? ¿Por qué nos expulsaste? Es la primera pregunta, quiero que me la expulguen. A ver, escúchenlo. ¡Fuera! 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 Literalmente, les quiero aclarar. La parota está de afuera, ¿eh? La parota fue otro pedo. Aquí estamos, tu derpes, no está la parota. ¡Gracias!